Muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación. Estuvimos en el diálogo, no sabemos qué va a pasar con ese diálogo, pero coincidimos en los momentos más asiagos de la situación en la que el país atravesaba circunstancias sumamente dolorosas, que todavía lamentablemente sigue contabilizando muertos. Digo muertos porque este fin de semana en Matagalpa se conoció una nueva vida que desgraciadamente actualiza en negativo estas cifras que ya ascienden a 198 víctimas por un odio increíble que no habíamos visto jamás en nuestra historia. Ministra, necesariamente tengo que iniciar esta entrevista preguntándole cuál fue el impacto de esta crisis en el Ministerio de Salud, cómo los afectó. Bueno, en primer lugar creo que hay que esa misma campaña de desprestigio, de desacreditación, una campaña de mentira que inició, que va dirigido, y los trabajadores lo saben, al gobierno. Porque la idea de esto era crear una opinión pública de un gobierno que no estaba respondiendo a las necesidades de nuestro pueblo. Pero que ellos indirectamente atacaron a los mismos trabajadores de la salud. Y en esto no tuvimos un hospital, sino todos los hospitales y centros de salud hicieron pronunciamientos diciendo que estaban atendiendo. Y yo no una vez lo dije. Tenemos ya nosotros, y lo hicimos y los entregamos a los organismos internacionales, ficha por ficha de las personas atendidas, porque cuando te lleva un herido no sabes quién es, no sabes su nombre. Es más, no sabemos si el nombre que nos está dando es de él. Pero eso no importa, porque lo más importante es la vida de la persona. Entonces, es fácil, las mentiras tienen patitas chiquitas. Y ahora los trabajadores, en ese momento, se sintieron ofendidos, se sintieron agredidos, porque su labor la estaban desarrollando. Es más, muchos llegaron fuera de su horario laboral a apoyar a las situaciones de mayor dificultad que teníamos en ahora pico para precisamente agilizar el proceso de atención. Ese es uno de los impactos que ahora los trabajadores reconocen y que a nivel nacional han sentido esa ofensa. Porque no es solamente si diste o no una orden. ¿Cuántos trabajadores pudieron haber acatado algo que no se dijo? También para ellos es una ofensa. Y muchos trabajadores dijeron, no es cierto, aquí estamos atendiéndolo a todos, estamos abiertos las 24 horas. Pero en términos de salud, para la población también hubo afectaciones. Aparte de los lesionados con complicaciones, amputados también que recibimos y de las personas lamentablemente fallecidas, también hubo un grupo de la población ajeno a esta situación que por el secuestro que hubo en nuestro país y el miedo infundado, no pudieron asistir a sus unidades de salud. Los tranques nos provocaron muerte. Sabemos la señora de Huaco, que fue golpeada la ambulancia, bajada, y que la señora lamentablemente con su lesión de preinfarto fue a fallecer por la circunstancia. Una señora en un tranque de Matagalpa dio a luz a su bebé pidiéndole que le dieran pasada para ir al hospital a atender el parto, dio a luz en ese vehículo en que andaba, poniendo en todo riesgo al bebé y a la madre una muerte materna que tuvimos. Y en este periodo se nos aumentaron el número de muertes maternas en relación al año pasado porque la gente tenía temor, temor de asistir a las unidades de salud. Disminuyeron el número de cirugías electivas, es decir, las programadas porque la gente no podía pasar los tranques. El número de personas que podían recibir su quimioterapia, el número de personas que podían recibir su diálisis y hemodiálisis, las consultas especializadas, los exámenes especializados programados. Es decir, también nuestra población tuvo un impacto, hubo un freno en esto. Y eso ha repercutido y tiene repercusión en la salud de miles de nicaragüenses. Ministra, cuando estábamos en el diálogo, uno de los focos de ataque era su persona. Lo que esta criatura, Lester Alemán y otros, incluido uno que ya está en Costa Rica, dicen huyendo, quién sabe qué pecados lo están anclando para sentirse tan responsable como para haber tomado esa decisión. Le decían barbaridades a usted y la culpaban de supuestas no atenciones a gente que estaba padeciendo que había sido herida, etcétera, etcétera. ¿Cómo le impactó esto a usted? En primer lugar, te da indignación de cómo una manipulación tan vil y tan grosera, que además falsa, totalmente falsa, de querer dañar, yo estoy claro que dañar un sistema de salud. ¿Y por qué salud? Porque un sistema de salud que ha venido avanzando y que ha demostrado a los países de Centroamérica que a pesar de nuestras dificultades económicas, hemos mejorado nuestros indicadores de salud. Porque tenemos un modelo complementario con nuestro pueblo, un modelo de salud familiar y comunitario, que tal vez ellos no conocen y creyeron que la gente se lo iba a creer en su gran mayoría. Y entonces eso te da indignación de un trabajo que venís haciendo, de un trabajo por los pobres, para la mayoría. Yo les decía ahí, ¿cómo van a agredir las ambulancias y las unidades de salud? Si es para el que no puede pagar, es para el que no puede ir a un hospital privado, es para el que no puede pagar una consulta privada, es para los pobres, es para el vendedor, es para el que ande en la calle, es para esa gente. Entonces, tantas noticias y tantas cosas, no nos queda más que apegarnos a Dios, esperar la voluntad de Dios que conoce nuestro corazón de servicio, servicio, que esa es la palabra de Dios verdadera, servicio para los pobres, y lo otro es seguir haciendo lo que hemos venido haciendo en los últimos 10 años en este país, que es avanzar, mejorar nuestros desafíos, dificultades, y enfrentar los problemas con soluciones para la mejora de los colectivos, que son la mayoría, con prioridades, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, y las personas de la tercera edad. Del 10 de enero del 2007, Ministra, que Daniel Ortega retoma la primera magistratura del país hasta el 18 de abril de este año, ¿qué es lo que el MinSA había logrado en relación al cuadro de administraciones anteriores? En primer lugar, encontramos una salud pública privatizada, hospitales que tenían público y privado. Entonces, el comandante Daniel dio la orden de que los hospitales públicos eran hospitales públicos y desaparecía la atención privada en los hospitales. Los privados se iba a los privados, para que ahí se diera. Y la otra orden que el comandante Daniel nos dio es, compongamos lo que tengamos, mejoramos, mejoremos lo que tenemos, y vamos a ir avanzando y construyendo en aquellos lugares donde nosotros necesitamos mayores necesidades. Y es así como en estos 10 años, esto no es fácil decirlo, 16 hospitales nuevos, construidos con nuevas tecnologías. De ellos, nuestra, ojo, el hospital Fernando Vélez Pai, que es un hospital nacional de última tecnología, el hospital Solidaridad, el hospital de Granada, Ida, y 13 hospitales primarios. ¿En qué lugares? Es decir, lugares lejanos que jamás esperaron tener, porque la idea es ir teniendo mayor acceso de la comunidad, no solo centrarlo en Managua, sino en el resto del país, que permita a la gente hacer menos inversión de tener que venir a viajar. Eso es un gran esfuerzo que se hizo. En centros de salud, 19 nuevos centros de salud para la atención primaria. También 277 nuevos puestos de salud. 52 laboratorios clínicos construidos nuevos y equipados para los exámenes especializados. Aparte de los rehabilitados, igual que los hospitales, construimos, pero también hemos reinvertido en los nuevos hospitales para hacerles nuevas modificaciones, para modernizar los quirófanos, para mejorar las consultas externas, para mejorar porque son hospitales viejos que ya dieron su vida, pero aún así nosotros tenemos que seguir. Por eso es un desafío. Este pueblo tiene que estar claro que debe ser un modelo para los pobres el gobierno que dirige este país, porque esa salud pública todavía tiene desafío a pesar de los avances. Ahora al revés, ministra. De todo esto que me está relatando, ¿qué se perdió en estos tres meses? Bueno, lo que nosotros tuvimos fueron daños a las consultas externas, sobre todo, a las emergencias. En algunos lugares se nos llevaron equipos de diagnóstico. Una casa materna totalmente vaciada con decirles a nuestro pueblo que hasta el inodoro arrancaron. Es decir, tanto saqueo que provocaron donde albergaban a las mujeres, hasta el inodoro se llevaron las emergencias agredidas, trabajadores secuestrados en la misma unidad, porque hay un caso en que llegaron, se metieron y los trabajadores se replegaron, porque obviamente ellos han armado ningún hospital de este país, ningún hospital de este país, ni ninguna ambulancia de este país encontraron armas en ningún momento. Lo que encontraron eran personas atendiendo a la población con sus uniformes, con su detetoscopio, para dar servicios y salvar vidas. ¿Y las unidades móviles de salud? Las unidades móviles, en el caso de Masaya, nos dañaron y nos arrancaron el ultrasonido, la unidad dental, la destruyeron totalmente. Y en otros lugares nos apedraron. 55 ambulancias dañadas donde trasladábamos pacientes. ¿De cuál es el universo que tenían inventariado de ambulancias? 476 ambulancias. ¿Y de esas se perdieron? Una totalmente quemadas, otras dañadas que estamos en proceso de reparación, que nosotros esperamos recuperarlas, ¿verdad? Pero que todavía no están en uso y que esto nos ha dificultado el traslado de pacientes y el traslado hacia las unidades de salud, a los de mayor resolución a los otros. Entonces, estamos hablando de hospitales, vínicas móviles, emergencias, equipos que fueron robados de las unidades de salud. Bueno, ahí nosotros tenemos el número de consultas. En el 2007, apenas iniciando, se daban 12 millones de consultas. Ya nosotros, al 2017, 23 millones de consultas dadas y la barra va dando la tendencia del número de personas. Aumentamos las unidades de salud, aumentamos el número de trabajadores, mejoramos el modelo familiar y comunitario con los brigadistas, con las parteras, con los colaboradores voluntarios. Y todo eso nos hace dar un salto cualitativo, lo cual tiene impacto. ¿Cómo tiene impacto eso? Aumenta la esperanza de vida de los nicaragüenses, disminuye la mortalidad por enfermedades infecciosas y nos ayuda a controlar las enfermedades crónicas que son el desafío en el mundo. ¿Estas son tomadas las estadísticas de todos los hospitales de referencia nacional, departamentales, centros de salud? Todas las consultas ambulatorias del país. Pasamos de 12 millones a 23 millones, es decir, el 100% más de las consultas dadas en los últimos años. Vamos a la otra exposición. Este es un tema muy importante y muy sensible porque la mujer es una prioridad en este país. Y en todos los sentidos. Y en salud, la salud materna es una prioridad. Y en la primera fila nosotros tenemos números de las muertes maternas directas e indirectas. 2001, 121 muertes. Vamos a irnos directamente al 2006, que es el año que se cerraron antes. Son 115. En el 2017, 48 muertes maternas. Es decir, se disminuyó prácticamente tres veces o casi tres veces el número de las muertes maternas. Lo que nos da una mayor salud a las mujeres y por ende una mayor salud a los niños, al recién nacido, porque vive la madre y vive también. Y algo tan importante, las madres, las mujeres que en las casas trabajan limpiando, preparando los alimentos, cuidando a sus hijos, e incluso aquellas que salen a trabajar pero aún así garantizan esas funciones en sus casas para cuidar a sus hijos. Nos decía, ministra, que estas cifras, sin embargo, pudieron haber sido mucho menores y que se adultaron por el asunto de los tranques. En este año, nosotros llevamos seis muertes maternas más que en el año 2017, porque tuvimos dificultades, bueno, la muerte directa del tranque, la mujer que no se le dio el permitir pasar, ¿verdad? Y otras que se quedaron en las casas por dificultades de temor, que los maridos tenían más miedo, que se juegan a que regresaran. Algunas incluso estaban en casas maternas y los maridos las llegaron a traer porque les decían, van a quemar las casas maternas, van a quemar las casas maternas y tenían esos temores. Pero esto es algo que ya estamos recuperando, ya se está normalizando el ingreso a las casas maternas y para nosotros el desafío es el año, cerrarlo, viene la mayor tasa de natalidad y el esfuerzo es recuperar a esta mujer y vamos a hacer visitas casa a casa para poder garantizar la salud de ellas. Vamos a la siguiente plana, a ver, control master. Esta es una lámina de tendencia también, donde vemos cómo viene, ha venido descendiendo y un logro importante para la salud de la mujer en Nicaragua, la disminución de la mortalidad materna que muchos países desarrollados no lo lograron. Para Nicaragua nos habían trazado una cifra que teníamos que disminuir y la disminuimos más de la cifra esperada en los OEDM anteriores. ¿Quién determina ese control de estadísticas a nivel mundial con relación a lo que está haciendo Nicaragua? La Organización Mundial de la Salud y los países hacen, nosotros pasamos las cifras y pasamos nuestros datos, cada país es dueño de sus cifras y de sus estadísticas, sin embargo, con la Organización Panamericana y la Organización Mundial de la Salud se hacen también revisiones de estos casos y se hacen validaciones de las cifras de cada país. Es para que no se crea que de repente aquí se inventan las cifras, sino que existe un órgano rector, en este caso la Organización Panamericana de la Salud que no puede andar jugando con este tipo de cosas. Vamos a la otra gráfica. Esta gráfica es en base a la ENDESA porque así está establecido, no son cifras del Ministerio de Salud, sino en base a las encuestas nacionales que se hicieron en el 2006, 2007, 2011, 2012. Pasamos de 29, la tasa de mortalidad infantil, que son niños por mil nacidos vivos, a 17. Y esto también, nosotros tenemos cifras propias del Ministerio de Salud, pero esta es la estadística oficial que nosotros tenemos. Entonces, mortalidad materna, mortalidad infantil de la mano y cómo ha disminuido significativamente. Tenemos otra plana para que la compartamos. Y esto es importante, que es el tema del VIH. Nicaragua ha garantizado el tratamiento gratuito para las personas con VIH. Masificamos las pruebas para algunos grupos especiales, pero también masificados en las mujeres embarazadas. Y esto, es decir, que un niño nazca con VIH positivo es una cosa que se puede evitar y se puede no producir. En 2007, 26, 2008, 26 también. Y cómo ha venido disminuyendo. Y esto, en el 2017, cuatro niños. ¿Qué significa esto? Que ya nosotros, si nosotros le hacemos la prueba de VIH gratuitamente a todas las embarazadas, podemos garantizarle el tratamiento durante el embarazo, el parto atendido adecuadamente, y el seguimiento posterior a los niños para que no nazcan con el VIH. Muy bien, estudio, regresemos acá al set de detalles del momento. Ministra, obviamente esto va a tener que replantear la crisis recientemente ya superada, gracias a Dios. Ahora estamos en un plano más político que otra cosa. Va a tener que replantear una reforma presupuestaria, porque el país ha sido fuertemente afectado. Y entiendo que todas las carteras van a tener lo suyo en ese sentido. Va a tener que reacomodarse el Ministerio de Salud a hacer lo mismo o más con menos. ¿Qué estrategias han definido para poder enfrentar todas las necesidades o las expectativas de salud de los nicaragüenses con un presupuesto que me imagino va a ser menor? Bueno, sí ya nosotros estamos esperando la reforma y revisar el presupuesto como vamos a cerrar este año. Sin embargo, en términos generales, hay cosas que son, que se tienen que garantizar. La compra de medicamentos es algo que no se puede disminuir. Es más, la compra de medicamentos de este año ya está comprada, así que no se va a disminuir. Y las compras del próximo año ya se licitaron porque está garantizado esto. El salario de los trabajadores, esa es otra cosa que no está en discusión, no está. Pero sí hay aspectos que nos tienen que hacer más eficientes, con mayores controles, con mayores responsabilidades, uso racional de los bienes, uso racional del medicamento, mayores controles. A veces en hospitales o en los centros tenemos micro bodegas, entonces eso hay que controlarlo y tener una sola bodega para que el medicamento que esté leyendo llegue a la población. Porque el medicamento se compra para la población y a veces tenemos dificultades en el control y entonces lo que tenemos que hacer es más eficiente. La lucha antepidémica, si tenemos que salir a fumigar, vamos a tener que hacerlo, pero lo que tenemos que hacer es hacerlo eficientemente para garantizar que con lo que tengamos sigamos haciendo lo mismo o más, pero con mejores resultados. Esa es la exigencia que nosotros tenemos. Y la estabilidad laboral, mi estimada ministra, ¿cómo va a quedar con todo esto? Es un tema que está siendo sujeto a la manipulación mediática. El presupuesto de la República, como yo digo, de este año y del cierre del año, los trabajadores de la salud, el salario de los trabajadores de la salud está gratisado. Así que eso no está en discusión, no es la parte donde nosotros vamos a ser más eficientes. Si no, es los recursos usarlos adecuadamente, el combustible, porque gastamos grandes cantidades de combustible, ¿verdad? El medicamento, usarlo correctamente, el paciente correcto y que no se nos forme en esa micro bodega y no la fuga. Y yo quiero decirlo, el trabajador de la salud que cumple con su trabajo, que cumple con su misión de servicio a la población, que cumple las normativas del Ministerio de Salud, de la calidad, porque ese es un desafío, de la atención, porque ¿cuáles son los principales problemas que históricamente nos dicen? No nos vuelven a ver, están chateando cuando están atendiendo, no nos explicaron bien, no me dijo cómo me iba a tomar el medicamento, son cosas que tenemos que mejorar. Ha venido mejorando, pero son cosas que la población nos dice y lo tenemos que escuchar. El mandato soberano en salud, igual como en todo, es la opinión y la satisfacción del usuario. Y ya nuestro pueblo ha aprendido a decir quién en particular le da maltrato con nombre y apellido. Pero creo que esto, junto con el sindicato de salud, los trabajadores, ya hemos hecho asamblea en todos los lugares, para que nosotros veamos y mejoremos estas situaciones, para que las personas, las familias, las mujeres, los niños, se vayan con satisfacción de la atención de los trabajadores de la salud. Y mientras exista esta voluntad política de atender humanamente como corresponde a los que requieren del sistema de salud, el planteamiento es también llevar, por cuanto existe en la Asamblea Nacional, ya unas partidas específicas y aprobadas de financiamiento exterior y contra partidas nacionales para la construcción de nuevos hospitales en el país. Sí, en este momento nosotros tenemos, el hospital de Chinandega ya inició su proceso de construcción y estamos, va en la fase en que se mira poco hacia arriba porque están trabajando en las bases, pero nosotros a final del año ya vamos a estar viendo construcciones hacia arriba, un hospital moderno para los chinandeganos que se está haciendo muy parecido en las condiciones de infraestructura, de desarrollo tecnológico que es el hospital Belespais, que es considerado uno de los mejores hospitales de este país. Pero también nosotros estamos construyendo en San Miguelito un hospital primario, en San Juan del Sur un hospital primario, en el CUA otro hospital primario, centro de salud rehabilitado, modernización de bodegas, de almacenamiento de medicamentos, puestos de salud y también quiero decir que se me escapaba que uno de los grandes avances en salud y que a la gente lo ha aceptado y lo ha reconocido es la introducción de la medicina natural y terapia complementaria en el sistema de salud. Eso ha sido muy importante, se han capacitado a miles de trabajadores de los diferentes áreas para incorporarla y tiene mucha demanda. Tiene mucha demanda, se hace moxagustión, reflexología, digitopuntura, acupuntura y la herbolaria como tal, la planta viva para poder transmitir los medicamentos porque a veces hay momentos en que tenemos que aprender los nicaragüenses que la planta viva, la naturaleza que Dios nos dio, es el primer elemento para la curación. Hay otro aspecto que quiero mencionarlo porque ha golpeado mucho y es el aspecto de la salud mental. Y para esto tenemos un plan especial, especial para las víctimas de los fallecidos y los lesionados graves que ya están en la visita, pero también tenemos un plan masivo hacia la comunidad de cómo enfrentar todo el estrés postraumático o los estados depresivos que encontremos en las familias, en los jóvenes, en los adultos. Y este plan se hizo con guías internacionales acompañado de la Organización Panamericana de la Salud también. Es decir, no es una cosa solamente de nosotros, sino acompañado de expertos internacionales que ya lo han hecho en otros países que han sufrido estas mismas situaciones de terrorismo, de agresiones y que esto nos va a ayudar a reconstruirnos y a reconstruir la paz y la tranquilidad que los nicaragüenses queremos. Y todos estos programas están dirigidos a todos los nicaragüenses sin distinción de clases, sin distinción de credo político o religioso. Eso para nosotros es una satisfacción porque todos los nicaragüenses somos una sola familia y así deben estar dirigidos los programas de salud.